El animal que yo hablaré sobre hoy es el vicuña en el país de Perú. El vicuña es el animal nacional de Perú. Los vicuñas viven en las cordilleras de las montañas de Andes, en el aire libre. En 1974, los vicuñas fueron en peligro de extinción con 6.000 en el salvaje. Pero las organizaciones de conservación trabajaron para conservar los vicuñas. Ahora, hay muchos vicuñas en el medio ambiente. 350.000 Los vicuñas fueron en peligro de extinción porque ellos fueron casados para su lana. Su lana es muy valioso porque es caliente en la ropa. Me gustaría tener un saco sport de la lana de vicuña. Pero es 21.000 dólares, así que yo nunca lo compraré.